Aplausos 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 Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Samba, cantando así, canta para mí, canta para mí, canta para mí, canta para mí. Samba, cantando así, canta para mí, canta para mí. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Baby, hoy se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Baby, hoy se fue sin decir por qué, sin decir. Una vuelta, pa'ísa. Sanidad, cantando así, canta para mí, canta para mí, canta para mí, canta para mí, canta para mí. Y cuando volví no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, se fue sin decir por qué. Y cuando volví no lo conocí, se fue sin decir por qué.